Ante el temor y las expectativas del sector hotelero por la llegada masiva de sargazo a las costas de Quintana Roo para este año, se crearon estrategias para contención, limpieza y aprovechamiento de esta alga. Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, dijo que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener una mayor efectividad en la contención del sargazo. Por ello, se diseñaron estrategias múltiples que incluyen por lo menos tres métodos de contención. Mira, estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este año el gobierno federal está poniendo un interés más fuerte en lo que es el tema de la contención del sargazo y a partir de aquí estamos generando una estrategia conjunta que nos permita primero contenerlo en lo que es la parte marina y lo que no se pueda contener en esta superficie marina, bueno, ser limpiado desde la playa. Es un mecanismo similar, tal vez más completo con la experiencia que nos generó el año pasado y también diseñando las estrategias de largo plazo. Es decir, no solo es la contención y la limpieza en este año, sabemos que no se va a terminar este año, es un tema que va a ser recurrente, va a ser permanente y por ello venimos trabajando estas estrategias de largo plazo, tanto financieras como de usos, aprovechamientos que pueda tener el sargazo para tratar de paliar un poco los altos costos que implica su contención en el mar. Aún se desconoce el monto que se destinará este año, pero recordó que para el 2018 se destinaron cerca de 322 millones de pesos con recursos del gobierno federal, estatal y municipal en tres etapas. Mira, tuvimos una mezcla de recursos el año 2018 entre el gobierno federal, estatal y municipal de cerca de 322 millones de pesos, que fueron lo que se ejerció en tres etapas de aplicación de recursos. ¿Y este año se van a volver a convocar las barreras? ¿O hay alguna otra estrategia? Es una estrategia múltiple la que estamos viendo. Por una parte se pretende poder contener parte del recurso, perdón, parte del alga, del sargazo que llega desde el mar. Otra parte podría estar contenida en el uso de las barreras para evitar que llegue hasta la costa y lo que llega a la playa, bueno, eso tendría que ser retirado ya manualmente o con maquinaria ligera como se hizo este año. Es decir, no es una sola acción o una sola metodología que se estaría aplicando, sino una mezcla de al menos tres métodos distintos para poder tener una mayor efectividad en el control del sargazo. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision, Soraya Huetron. Gracias. 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 Gracias.